Aquí estamos ahora en el medio de las plantaciones, aquí en la finca, en la fazenda Daterra. Y aquí es curioso porque hay algunos árboles por este lado, que son árboles que fueron plantados en 1972, significa que ya tienen más de 40 años de edad, y estos árboles lo han dejado así sin cuidar más. Ahora están haciendo un experimento con abejas y están mirando cómo polonizar las plantas de una manera diferente. Si esto funciona, pueden aplicarlo a las otras plantaciones. Y por ejemplo, ahí tienes plantaciones que son más tipo, bueno, mejor cuidado, que ya es el proceso completo de las plantaciones. Y como ves, es un árbol de café realmente. Entonces, este árbol puede crecer y crecer y crecer. Entonces, si no lo van a cortar o si no lo cuidan, parece una selva. Entonces, esto es el comienzo donde vamos a empezar a plantar, a crecer esta fruta. Y luego vamos a ver algo curioso que es la flor del café. Yo nunca vi una flor de café y ahora voy a ver cómo es y oler cómo es la flor de café. Vamos al siguiente vídeo. Aquí arriba hay un botón donde puedes buscar para suscribirte. Y aquí abajo también un enlace con más información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buen barista, buen café. Chao. Chao.